Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Panda de los Osos Escandalosos. Mide 13.5 centímetros de alto. Yo sé que a muchos no les gustan estos muñequitos, pero es que este es un regalo especial para mi sobrinita Ana. Te mando saludos por tu primera comunión. Y entonces espero que te gusten. Vean, están muy sencillitos. Es un hermoso regalo. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te des una vuelta en mi canal. Quizás te guste estar en mi canal. No lo sé. Pero dame la oportunidad de que cheques todos los tutoriales que tengo, que ya son más de 500. Y quizás alguno te sirva. ¿Sale? Nos vemos. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como vieron, ya hice al panda de los osos escandalosos. Vamos a necesitar estambre blanco y negro para el cuerpo, para las orejas y todo eso. ¿Ok? Yo estoy utilizando estambre angorita, pero si tú tienes para abuelita, sinfonía. Ahí hay una chica que hizo un amigurumi de los míos y no me acuerdo el nombre del estambre. Pero no, tenía un brillo así bonito, o sea, efectivamente cuesta más caro tejerlo, pero se veía muy bonito. Pero yo no había escuchado ese nombre, por eso no lo recuerdo, de ese estambre. Dejen, vuelvo a ver el mensaje, perdónenme, o sea, les digo qué marca de estambre es, porque quedó bonito. Quedó muy bonito, pero sí sale más cara la madera, la verdad. Entonces, voy a usar estos dos colores, voy a usar dos botones de un centímetro de diámetro, ¿sí? Estilo hongo. Ay, fíjense, ahorita estoy viendo que uno es azul y el otro es negro. No son iguales. Ahorita lo cambio. Y voy a utilizar una naricita, como en el otro, de un centímetro. Espero seguir consiguiendo de estas, porque me están gustando y se ven tan bonitas. ¿Ok? Entonces, el muñequito va a medir 13.5 centímetros de diámetro. Este... Ah, voy a necesitar fieltro negro para... Para el ojito, que trae un parchecito. Voy a usar fieltro negro. Y creo que ya. Ahorita voy a buscar el otro ojito. Porque sí se ve azul. De hecho, se me hizo raro. Miren, se ve azul. Como azul, azul, azuloso, bien raro. Entonces, creo que es todo. Ah, voy a necesitar, voy a tejer con un gancho del número 3. Ahí están. Y creo que ya, ¿verdad? Creo que es todo. Sí, es azul. Vean. No... No sé si yo soy la que está... Ciega. Creo que sí. Creo que estos sí son del mismo tono. Y este... Y espero que les guste. Y vamos a comenzar. Sé que es algo sencillo. Miren, este es café. Este... Es algo sencillo. Pero es que se lo debo a mi sobrina. Para su primera comunión. Le gustan mucho estos ositos. Por eso los estoy haciendo. Ok. Entonces, gracias por su paciencia. Sé que a muchas no les gusta este tipo de muñequitos pequeños. Pero... Vean. Es para un obsequio. Entonces, en realidad... Este... Espero le gusten. Ya le había regalado el pardo. Y entonces, ya para que tenga los tres. Entonces, vamos a comenzar con el cuerpo. Ok. Voy a comenzar con el color blanco. Y... Adivinen qué. Este... Voy a enseñarlas a tejer... A tejer. No. Bueno, no. Mejor hago otro video donde les enseño a leer los patrones. Pero empezamos con dos cadenas. Y en la segunda cadena... Voy a tejer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Y cierro la vuelta. Cierro las vueltas con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, hago el primer punto. Que en esta ocasión va a ser un aumento. Hago seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Perdonen la luz, pero es que está bien nublado. Perdonen la luz, pero es que está bien nublado. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres, vamos a hacer... Bueno, cuatro. Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco, voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta seis, voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Una disminución. Ándale, pues. Un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces, y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Tres, cuatro, y el aumento. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta siete, a la doce, vamos a tejer punto por punto. Ok. Así. A ver si me salen bien mis cálculos. Lo marcan para que no se pierdan. De la vuelta siete a la doce, punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Entonces, vamos a tejerlo y regreso. Ok. Llegué a la vuelta doce. Entonces, vamos a cambiar el color. Corto el color blanco. Tomo el color negro y doblamos la parte, la puntita del estambre. Y lo tejemos. Hago un amarre. Así. Y de la vuelta trece a la dieciséis, vamos a tejer punto por punto. Ay, espérenme. Es que lo uní mal, lo uní mal, lo uní mal. Aquí. Era desbaratar esto. Espera. Antes de terminar la vuelta, ahí está. Antes de terminar la vuelta, vean, antes de cerrarla, voy a hacer esto. Doblo la punta, clavo para cerrar, hija, y cierro con color negro. Así sí. Perdónenme. Ese sí fue error mío. Bueno, todos los errores son míos, ¿verdad? Y hago el amarre. Ahí está. Y ahora sí. De la vuelta trece a la dieciséis, voy a tejer punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambiamos a color blanco. ¿Ok? Ya les enseñé a cambiar el color. Lo cambiamos a blanco y regresamos. Ok. En la vuelta diecisiete ya cambia a color blanco. Y vamos a hacer esto. Una cadena y tejo punto por punto. Son de la vuelta diecisiete a la veinte en color blanco. Punto por punto son treinta y seis puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya terminé y ya cambié a color negro. En la vuelta veintiuno vamos a tejer en color negro y hacemos una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. La disminución va a ser así. Escojo, jalo, jalo, jalo y vuelvo a jalar. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y entonces clavo, clavo, jalo y vuelvo a jalar. ¿Por qué? Para que quede derechito y no se vea feo. ¿Ok? Y no mezclemos colores. Tres, cuatro y lo hago otra vez. ¿Sale? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta veintidós vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Aquí haga la disminución normal porque el color no importa. ¿Ok? Entonces, tres puntos bajos, una disminución seis veces y me va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta veintidós vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando. ¿Ok? En la vuelta veinticuatro vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta veinticinco vamos a hacer una cadena y hago seis disminuciones. Entonces, las tejo, remato y coso las, este, dejo estambre para coser el centro. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces, voy a tejerlo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya puse una orejita, igual que en el otro que hicimos, el blanco. Ahora, entre la vuelta uno y dos, empecé a poner la orejita, en donde empieza el negro, pongo la manita, y la patita la pongo en el centro. ¿Ok? Entonces, la diferencia va a ser donde colocar la trompa. ¿Ok? Porque tiene que estar en el área blanca. Vamos a hacer la orejita. Para la orejita voy a tejer dos cadenas. En la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Jalo. Ahí, espérame. Jalo. Y voy a cortar, pero dejando estambre voy a rematar. El remate es así, jaló la cadena y ya, jaló. Entonces, voy a unir. Ahí. En salto y uno. Ya les dije que va en la vuelta entre la uno y dos y la voy a hacer alineada a la primera orejita. La primera orejita está fácil. Yo les recomiendo que empiecen poniendo la orejita para alinear lo que son las piernas, los brazos después. Pero primero se pone la orejitas. Pero primero se pone la orejita, la atravieso, atravieso aquí abajo. Otra vez atravieso aquí abajo. Y así. Y otra vez. Voy a rematar. Así. Y clavo y me voy a otra parte. Espérame. Ahí está. Ok. Espérame que creo que... Sí, me falta un puntito unirlo. Ah, no, está bien. Ok. Lo corto y regreso para hacer la manita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y hacemos la manita. Ok. Entonces, para hacer la manita, vamos a hacer esto. Con color negro voy a hacer dos cadenas y tejo en la segunda cadena seis puntos bajos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. Espérame. Ahí está. Ok. Jalo. Y en la vuelta dos hago un punto. Tengo una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Tres veces. Y nos da un total de nueve puntos bajos. Voy dos. Y tres. Y cierro la vuelta. Ahí. En la vuelta tres a las seis vamos a tejer punto por punto. Son nueve puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Sale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ahí. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. Con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la tres a las seis. Ok. Vamos a rematar. Pero dejo un poco de estambre para unirla al cuerpo. Jalo. Y vamos a rellenar poquito. No mucho para que quede pegadito al cuerpo. Este relleno que compré. Este. Está como más. Este delgadito. Más. No sé cómo explicarles. Como que. Está como más. Este. Esponjado. Pero. Es más delgado. Y ocupas más. Más. Es porque. Es cuando lo compactas. Es cuando dices. Uy. Es bien poquito. Entonces. Para que te quede así de durito. El muñeco. Tienes que usar más. Ok. Miren. Lo voy a doblar a la mitad. Y voy a hacer esto. Así. Lo estoy poniendo a la mitad. De la oreja. Que quede. Centrada la oreja a la mitad. Y. Estoy tomando. Entre el blanco. Y el negro. Estoy pegándolo. Así. Así. Entonces. Aquí. Así. Tiago. Dionisio. Y hago esto. Ahí está. Lo. Lo. Pasé entre los. Estran. Está. Estaba. Y después. Acá. Es que. El. vamos a poner la piernita ok vamos a tejer las patitas la patita y es dos cadenas y en la segunda cadena 2 6 puntos bajos 3 4 5 6 y cierro con un punto deslizado halo y entonces en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 2 un aumento en cada punto son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos así hay perdida cuenta 2 4 6 8 12 ok cierro con un punto deslizado y de la vuelta 3 a las 5 voy a tejer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso de la 3 a las 5 ok en la vuelta 5 vamos a rematar y dejo esta hambre para unir aunque es remato halo y vamos a rellenar en este caso si hay que rellenar bien porque es el que soporta el muñequito ok así bien les digo o sea se ve mucho el relleno pero para que quede durito necesito ocupar más es lo que no me gusta que de repente cambian de proveedor o o por peso por el peso porque a mí me los venden por peso el el relleno quiero enseñarles cuántos dos kilos de 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 relleno espérate nada más disculpen el tiradero porque lo tengo aquí cerca bien esto son dos kilos de relleno es una bolsa enorme pero es que se ve mi jardín y entonces es que ayer llovió por eso se ve así y vean pero si es un buen pero si se me saca de onda que este que todo eso ay perdónenme es que estoy atorándole y me da miedo que se me caiga el teléfono ah y les digo y entonces siento que ahora quedó como muy porosito ok vamos a pegar en medio ok empiezo a unir un pellizquito abajo pellizquito arriba y entonces si veo como que ahora tengo que ocupar más relleno y me venden por kilo porque los compro por kilo compré dos kilos y que cinco docenas de botones y fueron 219 pesos a 7.50 la docena de botones de 1.5 centímetros de diámetro que ya tampoco tenía hoy les digo que está todo bien caro es como menos de un dólar la docena no es cierto son 7.50 son medio dólar porque está 16 va el dólar ya bajó antes estaba en 20 ahí está ay espérame y ya terminamos vamos a rematar vamos a rematar ahí está y lo mando a otro lado ok entonces ahora que falta la trompa la trompa va en color blanco ok vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y cierro con un punto deslizado es que ya se está revolcando aquella mi chompis mi perrita lo estoy oyendo y me da risa ok en la vuelta dos vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ok lo tejo y regreso ok en la vuelta tres vamos a hacer una cadena un punto bajo en cada punto son 12 puntos bajos los tejo vamos a rematar pero dejo estambre para poder coserlo en la cara ok ahí está y ya ahora vamos a cortar estambre remato vamos a hacer lo mismo que hicimos el otra vez son los ojitos la nariz y entonces tomo la nariz y la pongo aquí entre la vuelta 2 1 y 2 ok no la pongan en el centro porque no pero aquí si voy a hacer diferente esto porque se acuerdan que en el otro quedó como media flojita y por más que quise ya no quedó voy a poner silicón alrededor y voy a agachar así ok entonces voy a procurar que esto deje un tapo el silicón que por cierto tenía que haber comprado y se me olvidó ay no ahí está entonces vamos déjenme la foto del muñequito ok vean ahorita rellenamos nada más que esto tiene que estar al nivel de lo blanco no puede estar en lo negro entonces voy a pegar primero la orillita sin pasarme al negro ahora vamos a rellenar así y entonces ahora sí voy a ir pegando la orilla así trato de que no subirla demasiado tampoco a la cara sino que esté así como baladita si ven ya agarró forma ok así se ven fácil es verdad pero si el diseñarlos es lo difícil porque aunque sean casi la misma estructura de los otros no no si vario varian algunas cositas sonó raro verdad no pero está bien dicho vario vario entonces vean ahora voy a pegar los ojitos como los pegamos con el otro aquí ok los pegó con silicón líquido y regreso vean ok a una vuelta de la nariz ok vamos a hacer esto voy a hacer la boquita y voy a atravesar es que se está moviendo porque toco sin querer este el tornillito lo escondo y me voy en medio y ahí me voy a las cejas me voy una por acá quiero que se vean diferentes así 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 y aquí voy a rematar con mucho cuidado si se fijan no estoy jalando mucho para que la cejita no se deforme y lo llevo a otro lado corto y ya quedó ok ay estoy como medio inconforme con esto déjalo arreglo y regreso ok miren ya quedó y vamos a medirlo si 13.5 centímetros de alto ok entonces vean ya quedó espero que les haya gustado ay si se cayó ay espero que les haya gustado este tutorial es sencillito y gracias por la paciencia yo sé que a muchas no les gusta estos ositos pero este es un regalo especial para mi sobrinita entonces si tengo que si tenía que hacerlos y dije bueno aprovecho y de una vez les hago video ok espero que te guste que compartas si no estás suscrito no te puedo obligar a que te suscribas pero te invito a que le cheques a mi canal igual y te enamoras de mi canal y te terminas suscribiendo ok entonces nos vemos en el siguiente tutorial ok Gracias por ver el video.